Hola Pisces, bienvenidos a su lectura del mes de mayo. Iniciamos con la carta la fuerza y esto representa la fuerza, el coraje, el control y esto te dice como mensaje la importancia que debes colocar en la fuerza interior, tu fuerza mental, reconociendo tus objetivos, prioridades, lo que en verdad tú quieres en tu vida y lo que no, siendo honesto contigo mismo. En estos días deberás conquistar tus miedos, controlando tus impulsos viscerales, colocando paciencia en cada situación, incluso esa paciencia la deberás trabajar contigo mismo. Este es el tiempo de estar a solas, para analizar, meditar, dándote tiempo para pensar y aclarar tu mente, focalizando aquello que tú quieres para ti, soltando preocupaciones, manteniendo la cabeza en su lugar y centrada en la lógica y razonamiento. Deberás dominar esos miedos, tus pensamientos. Todo se acomoda y se solucionará a tu favor. Si estás pasando por aquellos momentos difíciles, con dificultades, no deberás apresurar o presionar las situaciones, ni participar o desear soluciones urgentes. Eso hará que tengas errores o que te equivoques y consigas el efecto contrario. Todo llegará a su debido tiempo y lo perfecto sucederá. Confía en ello. En estos días, quizá recibas un mensaje, una comunicación, un correo, una llamada o una visita. Esto será de manera inesperada y que te llevará a una sorpresa gigante. Así que espérala. Trabaja la seguridad en ti e instala firmeza para enfrentar y resolver con certeza, con voluntad, con una mente centrada, con un autocontrol y mesura en toda situación. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, en el área laboral, si estás buscando algún empleo, tus habilidades te llevan a encontrarlo. Confía en ti. Confía en esas habilidades y en ti mismo. Si cuentas ya con un empleo y estás buscando ascender, avanzar, es el momento de negociar y proponerlo. ¡Anímate! Y si estás pasando por problemas laborales, estos se irán resolviendo. Dale su tiempo. Toma acciones que todo llegará con paciencia. Para otros Pisces que quizá estén pensando en colocar un negocio propio, en trabajar por su cuenta, las cartas te indican que este es el momento. Tienes luz verde. Mira, en tus cartas, en general te dan el mensaje de estos cambios significativos que hay en tu vida, en todo plano, en toda área. Se cierran ciclos. El karma llega a ti, ya sea positivo o negativo. Lo que sembraste es lo que cosecharás y este karma se presentará. Habrá sucesos que pasarán muy rápidamente. Así que atención, no los dejes pasar. Puede ser que dejes pasar oportunidades porque vienen muy, muy rápido. Deberás detenerte a reconocerlo. Manteniendo tu centro, manteniendo tu enfoque con una mente fría y analítica, como ya te había mencionado antes. Las situaciones sorpresivas y las posibilidades nuevas se abren. Y nada quedará estático. Prepárate. Los cambios son muy necesarios y positivos, esto te dicen las cartas. Y tal vez, estos cambios, algunos no sean tan positivos. Y deberás tener esa fuerza, esa interés para manejar y superarlo. Y en el área del amor, habrá también estos cambios. Si estás en pareja, estos cambios serán positivos. Ambos hablarán y harán nuevos planes, nuevos acuerdos, nuevas cosas dentro de la relación, así como en objetivos que tienen en común y lo que esperan en el futuro como pareja, de una manera constructiva y saludable. En el caso de que existan conflictos entre la pareja, esto irá pasando. Negociarán, se comunicarán, hablarán de sus sentimientos y de lo que en verdad quieren, poniendo todo sobre la mesa, resaltando las verdades que cada uno siente y piensa, llegando a acuerdos de manera mutua. Y si por ahora no tienes interés en el amor en una pareja, apóyate en tus seres queridos, en tu entorno. Disfruta de la compañía y apoyo de las amistades, de los familiares, de tus cercanos y de los sentimientos que ellos te otorgan. Así como también deberás reforzar tu autoestima, tu confianza en ti mismo. Bien Pisces, si estás pasando por momentos complicados económicamente, aquí en la lectura tienes la rueda de la fortuna, que te anuncia posibles cambios económicos. Estos irán mejorando notablemente al paso del tiempo, así que también deberás tomar acciones sobre ello. Y también otro mensaje es que debes de recordar que es importante si te es posible un ahorro. Hacer ajustes en tu presupuesto para nivelar y pensar a largo plazo. Entonces Pisces, el mensaje principal para ti con esta lectura es el desarrollar tu confianza y seguridad. Desarrollando tus valores y creencias para seguir tu camino con entereza y con constancia, así como con enfoque. Sin preocuparte por los demás, sin preocuparte por el que dirán, solo enfócate en lo que tú quieres, en esas metas, en lo que te dicta tu corazón y lo que tú quieres en realidad. Pisces, no te preocupes demasiado por el pasado o por el futuro. Solo céntrate en el aquí y en el ahora, en este presente, en vivir el día a día, de la mejor manera posible. Es preciso vivir con gratitud, valorando lo que tienes en tu vida y valorándote a ti mismo. Esta actitud será muy contagiosa para los que te rodean y las personas se nutren de ello, equilibrándose. Logran este equilibrio emocional y de actitud, así que comparte esto. Pisces, gracias, esta fue tu lectura. No olvides por favor regalarme un like, tu suscripción, comentario o el compartir. Eso ayuda a este canal a seguir creciendo. Hasta pronto.